La verdad que yo hace mucho tiempo tengo una lesión y igual sigo con todo, compitiendo con todo. Leí la delantera, la ventaja a mi equipo, pero lastimosamente mi equipo tuvo un error y eso no mandó a la mierda. La verdad que sí, fue por culpa de él y tuvo el error de poner el mosquetón por la estructura también. Eso le tomó tiempo a Lexi para sacar otra vez el mosquetón, le llevó muchísimo tiempo y nada, quiero decir que fue la culpa de él y esta vez. Fue la culpa de él y esta vez. Y la verdad que sí, fue cierto, en ella fue la más lenta, retrasó bastante el equipo, incluso podíamos haber recuperado si no tardaba tanto en sacarse el mosquetón. Así que le invito a que siga practicando, que siga ensayando. La verdad que no le salió nada, ellos tiraban por tirar nomás a la argolla, ellos tenían que medir el impulso de la argolla. Por ejemplo, si seguía demasiado arriba, tenían que apuntar un poquito más hacia abajo, la lógica nomás es. Pero no sé si se pusieron nerviosos y no le salió nada, ¿en qué onda? No sé, esta competencia para mí que es la suerte. Y sí, como dijo la compañera, es una competencia de suerte y a la vez de no ponerse nervioso con todo lo que pasa, porque yo me puse nervioso, porque hice muchísimos intentos y no me salía. Y bueno, pude hacerlo después, pero no fue mala en la competencia. Personas que se odian así, al final terminan juntos. Ojo de loca, no se equivoca. Y para mí que me parece que sí, le puso la ojo primero a Jos y ahora... Yo era que le dije el oso a Jos y una vez, para mí que los que se odian así van a terminar juntos. Nuestro capitán, un desastre, una vez más ya ahí, demostró que tiene miedo, que no le dan los huevos para estar en una nominación y se notó contra Luis. Se nominaba a vos porque sos un miedoso. Ya le dije ya a su capitán y acá es el tema, el más inteligente gana, no es el más burro que se hace ni en bocadito. Yo tengo que llevar bien descansado a la final, no voy a llegar todo lastimado por querer hacerme el hombro. Quiero decir nomás que Magno no se ha autonominado porque está lesionado del hombro. Y ayer, por ejemplo, él estaba re c***o cuando se fue con Luis para salir de amenazado. Temblaba, nervioso, nervioso estaba él. Capela, no entiendo, ¿por qué otra vez me nominaste a mí y no te dan los huevos? Digo, mira, te queda grande la cinta, te queda grande. Te queda grande la cinta, te queda grande. A eso, para eso tengo este, yo si tengo el poder de decidir si no me voy a haber nominado. Si son mejores las nominaciones, no tengo nada más, no demostrar. No tengo nada que demostrar. No tengo nada que demostrar, no tengo nada que demostrar. Si el capitán y mientras tenga esta cinta, se haya puto, no haya poseado. Si el capitán y mientras tenga esta cinta, se haya puto, no haya poseado. Si el capitán y mientras tenga esta cinta, se haya puto, no haya poseado. Si el capitán y mientras tenga esta cinta, se haya puto, no haya poseado.